Buenos días, entonces vamos a comenzar. Los que me quieran ayudar a cantar ahora con el micrófono y me ayudan en casita. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 me regaña a mi mamá. Vamos súper rápido. Tres pececitos se fueron a nadar. El más pequeñito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y le dijo, ven acá. No, 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 me regaña a mi mamá. Eso, muy bien. A ver, para empezar vamos a jugar un poquito. Acá les traigo una cajita, ¿de acuerdo? Yo hice muchos números, ¿sí? Vamos a elegir uno, se los voy a mostrar y ustedes me tienen que decir qué número aquí que saqué de la cajita, ¿de acuerdo? A ver, recordamos que, bien atentos a la pantalla, y el primer número es este. 78, muy bien, el siguiente, vamos a sacar el siguiente, el siguiente es este. 35, muy bien, vamos a apagarlo. Vamos con el siguiente, el siguiente es este. 62, muy bien, 62, muy bien, 62, excelente. Los quiero escuchar a todos, por favor, así que todos vamos a ayudar. A ver, ¿qué número es este? 20, 20, 20, 20, 20, muy bien, número 20, eso estaba más facilito, eso, muy bien, lo están haciendo bien. Vamos con el siguiente, con el siguiente, y es este. 30, 30, muy bien, número 30, continuamos. A ver, a ver, a ver, este. 11, 11, muy bien, número 11, excelente, vamos a ver, vamos a ver, este. 51, 51, 51, muy bien, 51, muy bien, 51, ya casi terminamos, vamos con otro, otros dos, este. 80, 80, muy bien, 80, vamos con el último, el último, 80, es el número 80, muy bien, ¿qué número es este? 23, 23, 23, muy bien, el número 23, eso, mientras vamos a comenzar a trabajar en nuestro libro, ¿de acuerdo? Y en nuestro libro todos, por favor, nos vamos a ir a la página 185, 185, página, esta página de la jirafa, y vamos a escribir nuestro nombre en la parte de abajo, eso, vamos a... Igual, por favor, siempre quiero que me vayan ayudando. A ver, siempre la vamos a trabajar con el lápiz. Ya tenemos el número 1, esta vez vamos a escribir los números hasta el 80, ¿de acuerdo? Ya tenemos el 1, me ayudan, por favor, ¿qué sigue después del 1? 2, 2, muy bien, 2, 2, lo quiero escuchar, ¿de acuerdo? 2, luego, 3, eso, 3, 4, 4, 4, muy bien, 4, después 6, a ver, 4, y ahí está el 5 ahí, ¿verdad? Entonces, después del 5 va el 6, muy bien, 6, tratamos de trabajar, por favor, todos juntos, 6, después del 6, 7, muy bien, 7, 8, 8, 9, luego del 8, 9, 9, y el último número de la primera fila, ¿cuál es? 10, muy bien, 10, muy bien, 10, ahora, vamos a ver, chicos, vamos a ir parando, porque yo quiero y necesito saber que todos vamos por esa fila, los que terminaron la primera fila, pónganme la manita arriba, manita arriba, los que me terminaron la primera fila, muy bien, Hiromi, vamos a continuar entonces, 10, abajo, continuamos con el... 11, 11, 11, muy bien, 11, 12, 12, muy bien, 13, 12, 13, y yo terminé, el 14 ya está, luego del 14 sigue el... 15, 15, 16, 16, 17, 17, muy bien, 18, 18, muy bien, 19, eso, 19, y por último ya tenemos ahí el número... 20, 20, 20, 20, 20, muy bien, manita arriba, por favor, que ya terminó la fila, vamos a continuar, de acuerdo, 20, familia del 20, comenzamos con... 21, 21, 21, después del 21 sigue el... 22, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23, luego... 24, 24, 24, 24, 24, 24, 25, muy bien, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, y... Yo terminé, 30, 30, 30, 30, muy bien, el 30, vamos a parar ahí, el 31 ya está acá, el luego del 31... 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, muy bien, seguimos con el... 34, 34, 34, 34, 34, 34, 35, 36, 36, muy bien, seguimos con el... 37, 37, 37, 38, 38, 39, ya está, y terminamos con el... 40, 40, muy bien, 40, eso, a ver, los niños que ya terminaron... 40, pero el 80, ¿quiénes son? Vamos a ver... Seguimos con la familia del 40, ¿qué sigue después del 40? 41, muy bien, 41, ya está el 42, sigue con el... 43, 43, muy bien, continuamos con el... 44, 45, ya está, seguimos con el... 46, muy bien, 46, sigue el... 47, 47, excelente, continuamos con el... 48, eso, 49, y tenemos que poner por último la pila, esta es el... 50, muy bien, 50, llegamos hasta el 50... 50, eso, vamos abajo con la familia del 50, ¿verdad? 50, eso, en la familia del 50, ¿con cuál empezamos? Vamos a parar un momento ahí, chicos, por la familia del 50, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que poner abajo? 51, 51, muy bien, sigue el... 52, 52, 53, ya está ahí, después del 53, vamos con el... 54, 54, 54, 54, 55, luego vamos con el 56, después del 56, visito... 57, eso, muy bien, 58, ya está... 51, ya está... 51, ya está... 51, también, por favor, después del 58, ¿cuál va? 59, eso, y por último, vamos con la familia del... 60... 60, muy bien, comenzamos, chicos... ¡Familia del 60! ¡Familia del 60! Comenzamos, 61... 61... ¡Eso, es! ¡Mil! ¿Sí? ¡Ya mil! ¡Familia del 60, vamos a ver, la acabamos de hacer, por favor! Comenzamos entonces nosotros, 61, 62, 63, estos están en las páginas anteriores, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? 62, por si alguno se nos olvida, luego vamos con el 63, hasta llegar al 70, y por último, vamos a hacer solitos la familia del 70, ¿de acuerdo? 71, 72, hasta llegar al 80. ¡Ya también! ¡Muy bien! ¡Hasta llegar al 80 acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Tienen que enviar fotos? ¡No! Me tienen que enviar una foto de la página, ¿de acuerdo? Y otra cosa, en estos días necesito que tengan listos 10 tapitas y 10 círculos de papel, ¿de acuerdo? Igual lo voy a apuntar en el modo, pero para que ya, desde ya lo alisten.